El director general de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad de Ramón Medina González Redondo pronunció hoy una conferencia sobre políticas de salud pública a través de la dieta atlántica dentro del tercer encuentro ibérico sobre dieta y salud que se está desarrollando en Espaulense coincidiendo con la Feria Santar. Por primera vez es posible que la edad, la esperanza de vida de nuestros niños, de nuestra juventud actual empiece a ser más baja que la nuestra. Es decir, la esperanza de vida al nacer siempre fue creciendo a lo largo de los últimos años y por primera vez se da la voz de alarma de que esto puede que no sea así. Esto es grave, yo creo que esto es peligroso. Digamos que seríamos, estaríamos en una situación en la que vamos marcha atrás. Ramón Medina destacó en su intervención la importancia de la prevención en tres niveles. El primario a través de la educación sanitaria, el secundario a través de los programas de diagnóstico precoz y el terciario con la restauración de la salud tras el diagnóstico de una enfermedad. El director general de Saúde Pública también recalcó el programa galego de actividades saudables, ejercicio y alimentación que se está implantando progresivamente hasta el próximo año 2010. El Consejo de Urense aprovechó también el marco de Xantar para dar a conocer sus nuevas acciones en materia de turismo y promoción de la ciudad. El teniente alcalde Alexander Sánchez Vidal presentó un nuevo plano de la ciudad del que se han editado 11.000 ejemplares y que servirá para dar a conocer a Urense a través de distintas rutas. Un rueiro nuevo, totalmente actualizado, donde además ya se avanzan las futuras publicaciones que vamos a hacer a partir de ahora, que son roteiros, un roteiro de tendas, un roteiro de compras, de merca en Urense, poner en valor todo ese establecimiento comercial que tenemos en la ciudad. Por otro lado, un roteiro gastronómico, un roteiro termal, un roteiro patrimonial y cultural. El teniente alcalde recalcó la necesidad de implicar al sector privado para llevar a cabo acciones en materia de turismo. Explicó que se está trabajando con distintos turoperadores para poder ofertar un producto atractivo explotando los recursos que tiene Urense en la actualidad. En esta colaboración vamos contar con elementos también de carácter privado o asociativo de actividades que pueden contribuir. Pues va a haber paquetes donde estén restauración, donde estén los hoteleiros, donde estén, por ejemplo, clubes de golf, donde estén, estamos en conversas en estos momentos, con el propio club de tiro que está en Eiroás, con su lugar, todos los elementos, para hacer paquetes, consuntos y coordinados que pagan más atractiva a visita y a estancia en Urense en Ciudad. La Concejalía de Turismo trabaja también en la elaboración de una guía más completa con información más amplia sobre establecimientos que podría estar lista en mes y medio. La Concejalía de Turismo